Una de las importantes tiendas que tiene muchos años en la provincia de San Juan, muchas gracias por recibir. ¿Cómo les va? Buen día, una alegría que los estén visitando. Bueno Carlos, ya prácticamente el ciclo lectivo lo tenemos encima, el próximo 2 de marzo comienza. Todavía hay sanjuaninos que andan buscando precios, andan buscando los lugares donde hoy por hoy es tan difícil que esta situación económica pueda comprar los elementos fundamentales para dar inicio a este ciclo lectivo. Bueno, nosotros estamos contando con todo para iniciar las clases ya, porque contamos por ejemplo para los colegios de la escuela primaria, tenemos el nivel inicial, lo que es el pintorcito, el ponchito, después tenemos el guardapolvo, delantal, recto varón, bueno contamos con las mochilas, con los morrales, también tenemos lo que es para los colegios privados, tenemos los pantalones, la camisa, el calzado. Para gimnasia tenemos el busto, el pantalón, el short, la remera, muy completo lo que tenemos, corbatas también. Por ejemplo yo hoy quiero mandar un chico a cuarto grado, ¿en cuánto tengo que pensar en lo que tiene que ver con calzado, pantalón, temer y guardapolvo? Sí, tenemos que estar pensando en unos 7.000 pesos, al igual que bueno para lo que es para gimnasia, que va incluido ahí la remera, el pantalón, el shortcito, algo de 5.000 pesos tenemos que estar pensando. Siempre talles iniciales, ¿no? Sí, pero también vemos todas las actividades como por ejemplo el tema de las mochilas, yo lo dijiste, mucha variedad de, fundamentalmente a la hora de comenzar la clase. Sí, 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 nosotros tenemos todo, todo, lo que necesiten se tienen que venir acá porque inclusive tenemos una buena financiación, que tenemos 3 y 6 pagos sin interés, con tarjeta data, tarjeta visa, máster, y bueno, efectivo como siempre. ¿Y en los últimos días se ha notado que la presencia de San Juanino se sale a comprar? ¿A los has visitado aquí? Sí, 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 el San Juanino ha aprendido, se ha anticipado a hacer las compras, que es lo ideal porque está más tranquilo, se los puede atender bien y bueno, se anticipan, para no estar el último día comprando y no encontrar algo que les falte para comprar. Muchísimas gracias, Carlos. Por favor.